Bueno mi gente de Ventana al Mundo 24 horas, espero y se encuentren extremadamente bien y la ministra de prisiones Iris Varela afirmó que no conocía la faceta mitómana del exjefe del Sevilla, que porquería de verdad que si, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera quien en una entrevista con Washington Post hace dos semanas aseguró que la autoridad penitenciaria pidió al ministro de la defensa general Padrino López 30 mil fusiles para crear un ejército propio con presos, bueno mi gente nosotros sabemos que esta gente trata de usar lo más bajo y la calaña más baja para poder defender sus intereses, pero hay que estar muy atentos de lo que acontece, la ONG especializada en el mapeo y análisis del crimen organizado entrevistó a la ministra Varela quien rechazó la supuesta creación de un ejército personal de presos a hacer una seria como decir que yo Varela estoy formando aquí un gobierno paralelo y eso no es así, yo respeto muchísimo la constitución, déjenme reírme, lo que el Christopher Figuera no hizo aseguró, sin embargo Varela admitió estar dispuesta a recurrir a los presos para defender a Venezuela en caso de una incursión militar extranjera, bueno esta gente se contradice sola, dice una cosa y después dice la otra, si te gustó la información dale like, suscríbete y activa la campanita, suscríbete, no deja de suscribirte para mantenerte informado día a día, sigue diciendo, lo que yo si estoy clara es que independientemente de la situación jurídica que tenga cualquier venezolano, eso no es óbice para que salga a defender la patria a la hora de una agresión extranjera, dijo la ministra, si ellos nos amenazan con 5000 marines, nosotros tenemos 45.000 privados de libertad, 30.000 que les parece tremenda joyita y tremenda porquería lo que dice esta tal Iris Varela, todos sabemos que ha sido una de las porquerías más grandes que ha parido el chavismo y esto hay que detenerlo, esta mujer no merece nada, debería ser extraditada, encerrada pero en las mismas condiciones como están los presos venezolanos y en la misma de forma pompérrima que viven aquí en Venezuela estos presos, si te gustó la información dale like, suscríbete y espero tus comentarios, hasta una próxima, chao chao.